Bienvenidos a Confesiones 23. Mi nuera dio a luz y no parece querer una relación conmigo. Mi hijo Davis de 31 años de edad está casado con mi nuera Bea, de 24 años de edad, desde septiembre de 2020. Debido a la pandemia, nunca llegué a conocerla realmente porque solo salieron durante aproximadamente un año antes de casarse y no supe de ella hasta que habían salido durante aproximadamente seis meses. Amo mucho a mi hijo, pero siento que nuestra relación ha sido inestable desde que se casaron. Él tiene una hija de una relación anterior que tiene 10 años y desde que se juntaron no he tenido la misma relación con ella. Sé que esto se debe en parte a que él se mudó de mi casa, muy repentinamente y sin decir nada, debo agregar, y ya no la recibo los fines de semana. Intento que la traigan de visita cuando la tienen, pero por lo general solo la veo una vez al mes más o menos, y últimamente he sentido que ha estado más distante cuando viene de visita. Creo que esto se debe a que Bea dice cosas negativas sobre mí cuando está con ella y me parece injusto. Tuvieron un bebé a fines de enero. Le indujeron el parto debido a preeclampsia y estuvo de parto durante tres días antes de tener una cesárea. Yo había tenido un accidente unas semanas antes y no tengo vehículo, y mi hijo se negó a recogerme para estar allí durante el parto, o para ver al bebé en el hospital, pero los padres de ella pudieron ver al bebé y estuvieron en el estacionamiento todo el tiempo. Lo llamé varias veces mientras estaba de parto, pero el segundo día después de que rompiera aguas, lo llamé y la oí gritarle que colgara el teléfono y él se negó a aceptar más llamadas después de eso. Pero solo quería saber si los tres estaban bien. Ella estuvo en el hospital dos días después de la cesárea y no se detuvieron a visitarme de camino a casa después del parto porque le dolía, a pesar de que tenía analgésicos que podría haber tomado y no se sentía bien, según mi hijo. Fue entonces cuando me preocupé de que tuviera depresión posparto. Mi hija terminó recogiendo sus medicamentos y algunas compras para ellos, y pudo ver al bebé esa noche, ella y Bea tienen una relación que aparentemente es bastante buena. Se suponía que debía visitarla un par de días después de que regresaran a casa, pero ella terminó insistiendo en que algo andaba mal y volvió al médico, quien aparentemente la envió al hospital. Mi hijo me dijo que le habían diagnosticado preeclampsia posparto, pero yo estaba bastante segura de que era algo que solo sucedía durante el embarazo y desaparecía después del parto, así que estaba bastante segura de que estaba confundido. El día después de que la ingresaron de nuevo, cinco días después de que naciera el bebé y todos la conocieran menos yo, era mi cumpleaños. La llamé alrededor de las ocho de esa mañana para ver qué estaba pasando realmente, pero no respondió. Un rato después, mi hijo me llamó y me deseó un feliz cumpleaños y me preguntó por qué había llamado a Bea. Admito que le grité y le dije que ella debería devolverme la llamada, porque yo la había llamado a ella. Le colgué y tal vez cinco minutos después ella me llamó. Le dije que debería haberme llamado, que quería escuchar su voz y escuchar de ella lo que estaba pasando, ya que mi hijo se confunde. Luego le pregunté si se trataba de un problema mental o físico y se quedó en silencio antes de decir físico. Le pregunté si estaba segura, se puso un poco brusca y dijo que tenían acolchado en su cama porque corría el riesgo de sufrir convulsiones y no podía estar sola con su recién nacido, así que estaba bastante segura. No comenté sobre su tono porque estaba segura que estaba estresada. Le dieron el alta al día siguiente y vinieron a visitarme mientras yo estaba en casa de mi hija cuidando a sus dos hijos que iban de camino a casa para poder ver al bebé. Le ofrecí unas almohadas para que se sentara, mi hijo dijo que ella, básicamente dio a luz de las dos formas, aunque yo sabía que no era cierto, me pregunté si tendría algún dolor que le hiciera pensar eso, y ella rechazó mi hospitalidad diciendo que estaba bien y se sentía bastante bien. Dos semanas después, mi hijo me recogió y me llevó a su casa para visitarla. Me quedé unas horas y ella no hizo ningún esfuerzo por hablar conmigo. Se quedó callada y se sentó en el sofá. Cuando mi hijo me llevó a casa, le pregunté por qué era tan poco hospitalaria y él dijo que yo había sido grosera mientras ella estaba en el hospital. Que ella no debería haber tenido que llamarme y que yo no debería haber preguntado si era un problema mental o físico, porque él ya me había dicho que era físico. También dijo que no debería haber publicado nada en Facebook antes que ella sobre el nacimiento del bebé y que fui grosera cuando me llamó para que lo quitara. Ella no publica en las redes sociales muy a menudo, así que no pensé que sería un gran problema. Él no me ha ido a buscar para ver al bebé porque dice que necesita estar allí para ayudar con el bebé y no me lo traerán porque dice que no se le permite al bebé entrar en mi casa. Le dije a mi hijo que estoy planeando dejar mi trabajo para cuidarlo, pero ni siquiera he conseguido su fecha de regreso al trabajo y ni una vez me ha agradecido por hacerlo. En general, siento que se está aferrando a algunas cosas muy insignificantes y las está usando para mantenerme alejada de mi hijo y mi nieta. Quiero una relación con ella, pero me estoy perdiendo un tiempo crítico de unión con el bebé y me costará perdonarla por eso. Especialmente por tonterías insignificantes que ni siquiera menciona para hablar conmigo. Tengo muchas ganas de enviarle un mensaje de texto y expresarle todos mis sentimientos y aclararlo todo, pero entiendo que probablemente también haya diferencias culturales en juego con todo esto, así que me vendría bien algún consejo sobre qué decir. Publicación en asesoramiento legal. Busco asesoramiento sobre cómo obtener los derechos de los abuelos en Indiana. Mi hijo tiene dos hijas con dos mujeres diferentes. El mayor tiene 10 años y nunca se casó con su madre. No hay acuerdo de custodia, solo tienen un acuerdo informal. El menor tiene casi dos meses y está casado con su madre. Tenía la impresión de que cualquier abuelo podía solicitar la custodia o visita en los Estados Unidos, pero por la forma en que lo leo, no puedo a menos que mi hijo esté encarcelado o no estén casados. ¿Es correcto? ¿Qué debo hacer para solicitar la custodia compartida de mi nieta? ¿Qué necesito para construir un caso sólido? Ya intenté resolver esto sin recurrir a medidas tan drásticas, pero su esposa no quiere trabajar conmigo. Los comentaristas señalan que ella no califica para los derechos de los abuelos en este escenario. Los vio a Navidad y tienen que ser padres capaces. Tenía la impresión de que los derechos de los abuelos eran para cuando un padre impide que un niño tenga una relación con los abuelos. Las visitas serían más de una vez cada tres meses o una vez al mes, ¿no? No siento que quede mucha relación con ninguno de ellos para torpedear. Entonces, si sacrifico una relación con ellos para tener una relación con mis nietas, estaría bien. La gente llama la atención sobre su publicación anterior y sobre el hecho de que está enojada porque su hijo se mudó. No puedo viajar a su casa actualmente, si pudiera, iría allí tan a menudo como pudiera. Me he disculpado, aunque no creo que me haya equivocado. Si se sintió ofendida por algo que dije, me disculpé por ello. Sin embargo, en realidad no creo que deba importar. No se usan los niños como peones. Puedo tener una relación con mis nietas sin ella o debería poder hacerlo. Para eso pensé que existían los derechos de los abuelos. Para asegurarme de que los padres no pudieran detener una relación esencial con los abuelos sin una muy buena razón, como abuso, consumo de drogas, etc. Además, él no necesitaba mi permiso para mudarse. Simplemente no aprecié que no diera ninguna indicación de que se iba. Me he disculpado por todo lo que ella sintió que hice mal, en contra de mi mejor juicio. No siento que debiera tengo que seguir rogando. Mi hijo dice que no me impide verlos y agradece mis disculpas, pero todavía no he visto a mis nietos. Actualización 1 Bueno, me disculpé con mi nuera por todas las cosas que enumeró mi hijo. Como había recibido comentarios sobre que era el trabajo de mi hijo manejar a su familia, le pedí disculpas para que se las transmitiera y luego esperé. Sin embargo, no recibí respuesta de Bea. Ni gracias, ni intento enterrar el hacha de guerra, nada. Entonces, el viernes pasado concerté una cita con un abogado para hablar sobre los derechos de los abuelos y tuve esa cita el martes. El abogado me dijo que tenía buenas posibilidades con mi nieta mayor, pero que probablemente no llegaría a nada con el bebé. Completé algunos trámites para iniciar el proceso, pero el martes por la noche me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Llamé a una de mis amigas para hablarlo y estaba considerando seriamente no seguir adelante con el asunto después de hablar con ella. Entonces ayer recibí este mensaje de Bea. Yo, Bea, solo quería hacerte saber que un amigo nos dijo que tienes la intención de solicitar los derechos de los abuelos y también compartió todo lo que has tenido que decir sobre mí. Déjame decir primero que no te he ocultado ni una sola vez a ninguna de las niñas y ciertamente no te he ocultado a tu hijo. Él es un hombre adulto y si quería hablar contigo era libre de hacerlo. No has pedido venir a visitarnos desde que tu hijo te recogió, no puedes esperar que, uno, leamos tu mente, o dos, dejemos todo y vayamos a buscarte. Tenemos un bebé nuevo y tenemos nuestras propias vidas. Tampoco te he dicho una palabra sobre lo que sucedió durante el parto y posparto, porque no tengo energía para discutir contigo. Tu hijo dijo que te disculpaste y le dije que lo agradecía, aunque no fue una disculpa real. Te disculpas por lo que hiciste para herir mis sentimientos, no porque mis sentimientos se sintieran heridos. No tengo tiempo para tu drama. Pero que conste que lo que dijiste fue absolutamente repugnante. Casi muero, no tuvo nada que ver con mi salud mental. Ya que tiene si decidimos optar por los derechos de los abuelos, no tendremos contacto directo con usted. Todo contacto deberá realizarse a través de nuestro abogado. Lo han eliminado de mi Facebook. No se le permite publicar ninguna foto que le hayan enviado de mi hijo en las redes sociales y la madre de la nieta mayor siente lo mismo con respecto a la nieta mayor. Tenemos la intención de tener algo escrito por nosotros y enviárselo a fines de la semana con respecto a esto y dejar de contactarnos. Supongo que también nos entregarán su documentación de visitas esta semana. No recibirá fotos ni llamadas telefónicas en el futuro. De hecho, lo bloquearán. También espero que se dé cuenta de que perderá este caso por completo. Su casa no es adecuada para vivir y tendría que poder pasar una prueba de drogas. Cuando pierda, no reanudaremos el contacto con usted. Perdiste tu oportunidad de ser parte de la vida de nuestros hijos al decidir ir a la opción más nuclear en lugar de simplemente comunicarte con nosotros. Traté de responderle y decirle que no quería seguir con esto y reaccioné con enojo, pero ella no respondió los mensajes de texto ni las llamadas, así que supongo que realmente estoy bloqueada. Llamé a mi hijo para contarle sobre el mensaje de texto que ella envió y él dijo que lo sabía y que era mucho más agradable que lo que quería enviarme. Entonces, ahí es donde estoy en este punto. Voy a mostrarle a mi abogado el mensaje de texto para que pueda demostrar lo poco dispuesta que está a perdonar y a trabajar conmigo y espero que se resuelva rápidamente para que al menos pueda obtener derechos de visita con mi nieta mayor. Edición No aprecio los mensajes desagradables que he recibido ni el aluvión de comentarios desagradables. Admito que cometí un error, pero ahora esta es mi única opción. Está claro que la mayoría de las respuestas de Reddit son de personas jóvenes, no de mi generación, ya que he recibido diferentes respuestas en otros grupos de apoyo en línea de personas de mi misma edad que también son abuelos, muchos de mi propia cultura. ¿Prueba de drogas? Ella dice que tendría que pasar una prueba de drogas. Uso marihuana medicinal para ayudar con una enfermedad crónica, pero todavía es ilegal donde vivo. Dejaré de hacerlo por completo porque existe la posibilidad de meterse en problemas. ¿Por qué diablos tu hija es una mejor madre? Porque necesitan tener mejores ejemplos culturales. Por ejemplo, la madre mayor tampoco es de nuestra cultura y raza, y su pelo es muy diferente al de sus hijas. No tiene idea de cómo cuidar su pelo. Siempre es un desastre. Mi nuera ha tomado cierta iniciativa en peinarse y peinarse, pero todavía no es muy buena en eso. Las niñas necesitan a alguien que pueda enseñarles cómo manejar cosas básicas como cuidar su piel y su pelo. El pelo de las mayores es algo que les he animado a dejar que me ocupe mucho antes de que mi nuera entrara en escena. No cuidar el pelo de un niño es una forma de negligencia. Mi hija sabe cómo hacer esas cosas porque su pelo y su piel son mucho más parecidos a los de ellas y puede hacerlo con sus propios hijos. Una última joya. No siento que merezca que me traten mejor, sino por igual. Ambos somos igualmente importantes en la vida de mi hijo. Obviamente ella es más importante en la vida de sus hijas en este momento, pero sin ni ese bebé no estaría aquí. Dejaría el caso de los derechos de los abuelos si no me cortaran el servicio. Reaccioné con ira y desesperación, pero ahora es la única opción porque me cortaron el servicio. Algunas personas señalaron que hay una publicación que parece ser desde la perspectiva de la hija, pero O.P. de esa publicación solicitó que no se vuelva a compartir. También se eliminó. Sin embargo, algunos aspectos destacados incluyen. La suegra amenaza con suicidarse porque pusieron a toda la familia en su contra y no la dejan ver a sus nietas. Es internada en atención psiquiátrica durante 72 horas y liberada. La suegra llamó al servicio de protección al menor y dijo que estaban muriendo de hambre y descuidando a su bebé. Servicio de protección al menor tuvo que aparecer. La suegra también dice que O.P. tiene a su esposo como rehén y aparece la policía. Afortunadamente, la policía y servicio de protección al menor ven que no hay nada malo y se retiran todos los cargos. O.P. dice que ella y su esposo intentarán mudarse. Actualización 2. ¿Soy yo la mala por eliminar a mi hijo de mi testamento después de que nuestra relación terminó? Realmente no creo que esté equivocada, pero solo necesito que me aseguren que estoy haciendo lo correcto. Yo, una mujer de 50 años de edad, tengo un hijo, David, que está casado con Bea. Tienen una hija de 4 meses y mi hijo tiene una hija de una relación anterior que tiene 10 años. Bea y yo tuvimos una pelea después de que nació su bebé y mi hijo y mis nietas quedaron atrapados en el fuego cruzado. La pelea ocurrió en marzo y sé que hice y dije cosas de las que no estaba orgullosa y aunque ella no se ha disculpado, estoy segura de que siente lo mismo. Sería demasiado largo repasar la historia, pero en el momento más extremo consulté a un abogado por los derechos de los abuelos. Durante este tiempo, mi hijo no tuvo contacto conmigo, pero cuando abandoné el caso de los derechos de los abuelos, pedí cosas para volver a la normalidad. Mi hijo expresó que quería que las cosas volvieran a la normalidad, pero que se había hecho mucho daño y que realmente no sabía si podríamos volver a la normalidad. Para el Día de la Madre, mi hija decidió llevarme a cenar y le rogó a David que fuera a traer al bebé, el mayor estaba con mamá. David finalmente aceptó con la condición de que no fuera el Día de la Madre y él, el bebé y Bea vinieron. Bea estuvo callada la mayor parte de la cena, pero habló con mi hija algunas veces, supongo que tienen una muy buena relación. Bea sostuvo al bebé todo el tiempo y no me dejó sostenerlo ni tomar fotos, parte de la pelea fue por fotos y Facebook, así que me pareció mezquino. En general, habría dicho que la cena fue un éxito. Al final, abracé a mi hijo y le dije que estaba orgullosa de él por ponerse firme y venir a cenar con su hija y que esperaba que pudiera seguir haciéndolo. Mirando hacia atrás, sé que no debería haber dicho nada. Mi hijo me llamó más tarde esa noche y me dijo que no podía seguir teniendo una relación conmigo. Dijo que Bea era la madre de su hijo y que nunca llevaría al bebé a ningún lado sin su bendición. Estaba ebria cuando llamó porque me ha resultado difícil sobrellevar la situación y admito que me enojé un poco durante la llamada telefónica y le dije que era despreciable que no pudiera comportarse como un hombre con su esposa y que debería haber venido a verme el Día de la Madre porque soy su madre. Terminó colgándome. Llamé al día siguiente y le pedí disculpas profusamente. Sé que estuvo mal haber dicho lo que dije y le dije que quería una relación con él. Me dijo que ya no podía hacer esto conmigo. Desde entonces me ha roto el corazón, pero supongo que lo entiendo. Lo llamé anoche y le dije que no volvería a comunicarme con él ni con su esposa nunca más y que respetaba que no tuviéramos una relación. También le hice saber que lo quitaría de mi testamento y de mi poder notarial para que nunca más tuviera que molestarse con nada mío. De todos modos, no tengo mucho. Se enojó conmigo y me llamó una excusa lamentable de madre y ahora mi hija dice que soy manipuladora. Realmente no entiendo cómo me equivoqué al darle lo que quiere. Necesitas terapia. He estado en terapia para ayudar a lidiar con este trauma. Me han dicho que necesito respetar sus límites, así que siento que lo estoy haciendo. ¿Por qué querría que alguien a quien no le importo tome decisiones médicas por mí? También ha dicho que soy una acaparadora y que no tengo dinero, así que no sé por qué querría molestarse con cosas en un testamento. Alguien enlaza la publicación de la nuera. De nuevo, O.P. de eso solicitó que no se volviera a compartir, así que no la publicaré aquí y pregunta si realmente amenazó con suicidarse si no veía al bebé. No, dije que quería suicidarme porque sentía que no tenía a nadie. Mientras estuve en espera durante 72 horas y recibí tratamiento, me pusieron en contacto con mi terapeuta para ayudar a lidiar con parte del trauma tanto de lo que está sucediendo ahora como de problemas pasados. Tuve un brote psicótico. Esta es una de las acciones de las que realmente me arrepiento. Actualización 3. Después de que alguien publicara un enlace a lo que creo que son las publicaciones de Reddit de mi nuera y leí algunas de las palizas verbales que recibí, reflexioné un poco más. Siento que su perspectiva de los hechos realmente ayudó a cambiar mi punto de vista. Quiero señalar que hay varias personas que me dijeron que no estaba equivocado y que esta generación más joven tiene una visión pobre de los valores familiares. Realmente creo que me juzgaron tan duramente porque hay muy pocos padres y abuelos en Reddit. Fui a la casa de mi hijo y mi nuera, pero estaba casi vacía. Tenía miedo de esto después de leer su publicación y algunos de los comentarios. Encontré el listado y ha estado publicado durante casi una semana y actualmente está pendiente, pero no puedo encontrar a donde se mudaron y todas las fotos son de la casa casi vacía. Sospecho que la compraron bajo una LLC, así que actualmente estoy tratando de averiguar cómo averiguar el nombre de la LLC y luego encontrar la casa. Hablé con uno de sus vecinos y me dijo que sacaron la mayoría de sus cosas a principios de mayo, así que mi hijo me ocultó esto durante bastante tiempo y ni siquiera se molestó en mencionarlo en la cena. Tuve una reunión con mi terapeuta para que me ayudara con esto, pero sigo siendo un desastre. Mi hijo acaba de desaparecer. Sé que todos aquí están mirando mis pequeñas publicaciones limitadas a 3.000 caracteres y las largas quejas de mi suegra sobre mí, pero mi hijo no haría esto solo. Su esposa es absolutamente manipuladora, pero eso no cambia el hecho de que manejé todo esto mal y lo alejé aún más. Si hubiera buscado una relación con mi hijo y nietas, no creo que estaría aquí. Debería haberme portado bien. Un comentarista lo dijo cuando me preguntó, ¿Quieres tener razón o quieres tener una relación con tu hijo y tu nieta? Y elegí mal. Mi terapeuta me dijo que me diera un tiempo para sanar antes de seguir adelante, pero por ahora mi plan es simplemente ahorrar algo de dinero y contratar a un investigador privado para encontrar a mi hijo, y luego reconstruir mi relación y su confianza para que podamos trabajar para sacarlo de debajo de ella. De nuevo reconozco que me equivoqué en algunas cosas. Reconozco que fui demasiado exigente y crítica, me equivoqué en algunas cosas, pero no lo merecía. Las personas que usan a los niños y nietos como peones son malvadas. Probablemente seguiré buscando consejo, pero ciertamente no será de esta cuenta. Y a quien vinculó mis otras publicaciones desde mi otra cuenta y le dijo a mi nuera sobre esto, que se joda. Actualización 4 Mi hijo falleció a principios de este año. Tuvimos una relación muy complicada durante el último año, que se debió principalmente a su esposa. Se separaron después de que él tuvo un accidente laboral que le provocó una lesión cerebral traumática y tuvo efectos duraderos en su personalidad, y ella básicamente decidió que no podía hacerlo y le dijo que se fuera. Se separaron cuando él falleció, pero no sé si se había presentado oficialmente el divorcio. Supuestamente tenían dos hijos juntos y él tiene una hija mayor de una relación anterior. Cuando recibí la noticia de su muerte, pude verlo antes de que ella lo incinerara y solicité algunas de sus cenizas a la funeraria, pero no se cumplieron mis deseos y tampoco quería que lo incineraran, pero obviamente ese deseo tampoco se cumplió. Me comuniqué con ella para hablar sobre varias cosas, incluidas sus cenizas y algunas pertenencias, y ella no está dispuesta a desprenderse de nada a pesar de que estaban separados. Ella afirma que deberían ir a sus supuestos hijos junto con todas las pólizas de seguro de vida que tenía y su acuerdo laboral. Digo supuestos hijos porque tengo razones para creer que sus hijos no son suyos. ¿Puedo demandar por sus cenizas y pertenencias? ¿Hay alguna manera de que se haga una prueba de paternidad para que sus pertenencias y cenizas puedan ir a su hermana y a mí si somos los únicos parientes vivos? No entiendo por qué ella las recibiría si estaban separados y ella lo abandonó y siento que sus parientes vivos reales tendrían derecho a todo. Yo estoy en Indiana, pero ellos estaban ubicados en Vermont. Si la ruptura fue culpa de su esposa, ¿por qué no se comunicó con ella una vez que se separaron? ¿Cómo sabes que estaban separados y por cuánto tiempo? Se comunicó con ella antes de que se separaran después de su lesión. Su lesión le permitió finalmente enfrentarse a ella. Sé que no reemplazarán a mi hijo, pero aún así me gustaría tener algunas cosas para recordarlo. No podré tener una relación con ella ni con los niños, si es que son suyos, porque ella destruyó nuestra relación después de dar a luz a su hija mayor e hizo lo mismo conmigo y con la madre de sus otras hijas. La forma en que hablas de tus supuestos nietos realmente no me sienta bien. Me hace pensar que tú eres la culpable de la pelea, no ella. Si los supuestos hijos eran lo suficientemente buenos para tu hijo, eso debería ser suficiente para que los trates como tales, independientemente de cómo te sientas. Además, él dejó hijos. Ese dinero ayudará con ellos. No puedo tratarlos de ninguna manera porque su madre no me deja estar cerca de ellos y también he convencido a la madre mayor. Ella ha obtenido todo, incluida la última vez que lo viví, y me robó un año y medio de su vida y lo abandonó. Estoy empezando a no sé por qué no te quieres cerca de sus hijos. Porque es mucho más fácil tener solo a su familia en su vida y ella es egoísta y malvada y decidió destrozar a mi familia por un choque de personalidades y cosas triviales. Supuestos hijos, ¿te refieres a tus nietos? Esta publicación grita que solo te interesa el dinero. No solo quiero dinero, simplemente no creo que deba ir a ella. Me gustaría algunas de sus cosas porque me gustaría que algo lo recordara, pero él construyó cosas que me gustaría recordar y tener y cosas que recibió de mi madre que me gustaría recuperar. Tengo razones para creer que no son sus hijos. A un comentarista eliminado. Gracias por comentar. ¿Sus beneficiarios simplemente obtienen todo automáticamente? Su esposa nos distanció y la culpo por su muerte y no creo que sea justo que ella obtenga todo después de dejar a mi hijo debido a su discapacidad, incluido el dinero de liquidación de su trabajo cuando terminen de establecerse. Él murió solo en un hotel porque ella no lo cuidó y lo estaba castigando por hablar conmigo después de que su lesión lo hiciera enfrentarse a ella. Edición, qué amable de parte de todos ustedes burlarse de alguien que ha perdido a su hijo. Todos ustedes deben mirarse en el espejo para ver quién diablos está aquí. Me han cerrado a cada paso durante el último año y medio para tener una relación con mi hijo y sus hijos y ahora una parte de mí está muerta. Estoy de duelo por todo y tratando de poder obtener una parte de mi hijo para tener algo que me haga sentir cerca de él. Qué asco de parte de todos ustedes. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta, suscríbete, es gratis y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.